Yo les voy a contar en contexto por qué está aquí presente el profesor Javier Ruiz del Solar. El profesor Javier Ruiz del Solar pertenece a la Mesa Público-Privada de Robótica, que es una iniciativa gestada por el grupo interparlamentario chileno-japonés que preside el diputado Isacort, que es parte de esta comisión, en la Universidad de O'Higgins de Rancagua y el programa C-Pacífico de la Biblioteca del Congreso. De acuerdo a los desafíos que están ocurriendo a nivel internacional, a propósito justamente del proceso de reubicación, tanto en la producción, el empleo, la educación y en algunos aspectos de sectores productivos como la minería, nos dimos como labor reunirnos en esta Mesa Público-Privada de Robótica que está conformada por expertos del mundo académico, del mundo empresarial y también del ejecutivo para analizar cuáles vendrían siendo los desafíos que va a traer la robotización y la automatización en los diversos sectores productivos del país, en el empleo y en la educación. La primera mesa que se realizó en junio de este año justamente se trató del impacto en la producción y el empleo y en esa oportunidad, a propósito de una solicitud del profesor Javier Ruiz del Solar, solicitamos la posibilidad de que él pudiese contar acerca de cuál era el impacto de la robotización en la minería en consideración que la minería es una o si no es la actividad productiva más importante de Chile. En ese contexto, el profesor Javier Ruiz del Solar es el director ejecutivo de AMTC y profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Chile y les va a contar mayor en detalle de qué se trata de su exposición. Buenas tardes a todos. Señora Presidenta, señores diputados, esta presentación se titula Robótica y Equipo Autónomo en Minería y el objetivo es hablar, explicar en primer término el uso de los robots y los vehículos autónomos en la minería, las aplicaciones actuales y hacia el final de la presentación ver cuáles son los desafíos que tiene el uso de esta tecnología en el país. En particular, uno de los temas a abordar es el impacto en el empleo. Entonces, déjenme primero durante 30 segundos decir algo del centro que dirijo. Es un centro de tecnología para la minería, es uno de los centros de investigación aplicada más grandes que existe en el país. Tiene 78 investigadores, aproximadamente 100 existas de doctorado y magíster. Lo importante es que tiene financiamiento del gobierno de Chile, o sea, es un financiamiento estatal y en ese sentido todo lo que nosotros hacemos está disponible para instituciones como la Cámara de Diputados, el Senado y demás reparticiones públicas. Así que, si ustedes necesitan cualquier estudio o cualquier actividad que pueda realizar nuestro centro, nosotros felices de poder ayudar. Nosotros trabajamos en distintos ámbitos relacionados con las temáticas mineras como exploraciones, modelamiento de yacimientos, diseño y planificación minera, explotación, procesamiento de minerales, metodología extractiva, y además en ámbitos que son transversales como automatización y robótica, que es el tema que voy a exponer hoy, y también temas relacionados con sustentabilidad. Entonces, en primer lugar voy a hablar de robótica y minería, por qué se usan los robots en la minería, y lo primero es explicar algo sobre la robótica, que son los robots. Los robots no necesariamente, como algunos leímos cuando éramos niños, se parecen a los humanos y están hechos a nuestra semejanza, tampoco son máquinas que necesariamente hacen tareas repetitivas. Lo que hacen los robots es que son máquinas que pueden tomar sus propias decisiones. En ese sentido, los robots a veces parecen robots, o sea, están hechos a nuestra semejanza, pero también en otras ocasiones, como aparece aquí en alguna foto de este camión, este es un camión Komatsu, que es un camión autónomo que se usa en la minería, y al ser una máquina autónoma, para nosotros es un robot. Así que yo no les voy a hablar de robots como este que aparece aquí, robots humanoides, sino que les voy a hablar de máquinas robotizadas que se utilizan en minería. Básicamente existen dos tipos de robots, los manipuladores robóticos, o los brazos robóticos, que son los que ustedes habrán visto alguna vez en la industria manufacturera o en la industria del ensamblado de vehículos, que son robots que no se mueven tan adosados al piso, y son los que hacen tareas repetitivas, y por otra parte tenemos los robots móviles, como los vehículos autónomos, los camiones autónomos, las aspiradoras robóticas, etc. Esta tecnología es más clásica, la de los manipuladores robóticos, se viene desarrollando en el mundo y aplicando en la industria desde los años 60, sin embargo, los robots móviles se aplican en la industria desde los años 90, y una de las pocas industrias en las que de verdad se aplican en la minería, aunque ustedes no lo crean, en ese sentido la minería es pionera en el uso de vehículos autónomos, y la minería chilena en particular. Hay algunas tendencias que uno puede ver a nivel mundial y que es importante revisarlas, aunque sea rápidamente, porque esto nos indica sobre el uso futuro de esta tecnología en la minería. Lo primero, la tecnología robótica está emergiendo, antes era una ciencia robótica, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos 10 años, los robots se utilizaban solamente en cierto tipo de industrias, como la industria automotriz, y lo que se espera, a diferencia de lo que sucedía hace 10 años, es que los robots se usen en distintos ámbitos, en distintos quehaceres, en nuestras casas, en industrias como la minería, la agricultura, para rehabilitación, en la industria de salud, cuidado de ancianos, etc. O sea, se supone que la robótica y la inteligencia artificial va a llegar a nuestras vidas, en algunos casos como productos, como commodities. Uno de los drivers para el desarrollo de la robótica en el mundo, y de la robótica móvil, han sido los vehículos autónomos. Seguramente todos ustedes habrán escuchado sobre este tipo de vehículos, prácticamente todas las empresas en el mundo que fabrican autos, tienen algún proyecto de vehículo autónomo, además hay taxis autónomos, camiones autónomos para andar en carretera, pero lo que no se sabe comúnmente es que esta es una tecnología que aún no es madura. Requiere un GPS especial, GPS de alta resolución, requiere además que los lugares en que opera sean escaneados previamente con lásers, y además funciona en ambientes donde hay condiciones de tránsito de baja densidad. Por lo tanto, si uno dijera, quiero traer vehículos autónomos a Santiago o a Valparaíso, la tecnología no está disponible. Esta funciona en forma experimental, y todos los vehículos autónomos que funcionan en el mundo y que transportan pasajeros, tienen un chofer de seguridad, una persona que va en el vehículo y no hace nada. Así que es una tecnología que nos la venden como que está muy madura, y que está a punto de ser aplicada, a ser usada por todos nosotros, pero no es así. Hay proyectos para usarla solo en algunos lugares del mundo. También los vehículos autónomos requieren ciertos sensores especiales, que son los sensores para medir distancia. Entonces, el desarrollo de todos estos proyectos de vehículos autónomos, en los cuales se invierten miles de millones de dólares en el mundo, ha provocado que se desarrollen estos sensores, ya que son sensores lásers para medir distancia, en dos dimensiones, en tres dimensiones, radares para medir distancia, incluso los modelos últimos de teléfonos celulares, como los iPhone X, traen un sensor tridimensional. Entonces, cada vez se están usando más estos sensores, cada vez se generan más datos tridimensionales, y eso implica que también ha habido desarrollo de software para manejar este tipo de datos. Lo que se muestra aquí es una ciudad alemana escaneada totalmente usando este tipo de sensores. Uno podría pensar que esto es algo interesante, pero no tiene nada que ver con la minería. Sin embargo, lo que muestro en el siguiente video es una aplicación que hicimos hace como cinco años para el Teniente, donde usando el mismo tipo de tecnología se hace un levantamiento tridimensional de un túnel de producción. Esto es la mina Esmeralda del Teniente. Ahora, ¿qué importancia puede tener esto? La importancia es que este tipo de levantamientos que se requieren para la operación de la mina usando tecnología robótica se pueden hacer cuatro veces más rápido que usando tecnología convencional. Y esto implica que en lugares donde muchas veces no se hacen estos levantamientos porque no se quiere parar la producción, usando esta tecnología sí que se pueden hacer los levantamientos. Otra tecnología relacionada con la robótica es la realidad virtual y la realidad aumentada. Y esto también es una tecnología que se está usando en minería para tener mejores visualizaciones de las minas, de sus operaciones, de los túneles, etcétera. Esto también es una tecnología que no se está desarrollando para la minería, sino que se está desarrollando para el consumo masivo, pero se aplica en minería. También hay nuevos desarrollos de la inteligencia artificial. No es verdad. Ustedes seguramente habrán escuchado sobre el aprendizaje máquina, el deep learning y esto de que los sistemas inteligentes se van a tomar el mundo. No sé si se van a tomar el mundo, pero lo que sí está claro es que en cierto ámbito han sido mucho más exitosos de lo que se esperaba. En los llamados juegos de estrategia, por ejemplo, el ajedrez, hace 30 años que un computador derrotó al campeón mundial humano y en el juego de estrategia que se supone que es más complejo, no hay nada más complejo que un juego que se llama Go. El año pasado, un computador derrotó al campeón mundial humano de Go. Finalmente, hay otras tecnologías asociadas como Internet de las Cosas, Big Data, GPUs, clusters. ¿Y qué es lo que es esto? Internet de las Cosas significa que no solamente las personas a través de computadores van a estar conectados y van a intercambiar información, sino que los dispositivos en forma independiente van a intercambiar información. Entonces, esta curva que aparece aquí son los millones de dispositivos que año a año se unen a... se conectan, ¿ya? Y están formando esta llamada Internet de las Cosas de los dispositivos. Esto genera muchos datos y los datos hay que procesarlos. Por eso hay una tendencia también a que estos datos se procesen en grandes centros de cómputo como este proyecto que hay de que Amazon ponga uno de estos centros en Chile y en estos grandes centros de cómputo hay este tipo de equipos que se llaman clusters y este tipo de equipos que se llaman clusters se usan con un paradigma distinto en el cual se habla mucho de la computación en la nube. La computación en la nube significa que yo soy una empresa, una empresa minera o una empresa de cualquier tipo. No necesito tener mis propios servidores, sino que hay servidores que alguien me los provee y alguien me provee el servicio de almacenamiento de información o de procesamiento de la información. Y en ese contexto Internet de las Cosas se llega al concepto de minería 4.0 industria 4.0 primero y después minería 4.0 lo cual se refiere a que uno en algún ámbito productivo en este caso la minería, minería inteligente, minería 4.0 uno va a poder tener muchos sensores, muchos dispositivos, va a poder capturar datos, esos datos se van a capturar, van a ser transmitidos a algún lugar donde se van a procesar y este procesamiento va a poder hacer pronósticos, predicciones, toma de decisiones, etc. Esas son como las tendencias actuales en lo que es la tecnología robótica, inteligencia artificial y otras tecnologías asociadas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones actuales que tenemos en la minería? Y antes de ver las aplicaciones actuales es importante revisar por qué uno quiere automatizar en minería o por qué quiere usar tecnología robótica en minería. Y la principal razón es mayor seguridad y salud ocupacional. Lo que uno busca al aplicar esta tecnología en minería es alejar a los operadores de tareas peligrosas y o de ambientes adversos. Por ejemplo, ustedes saben, la explotación minera puede ser una tarea peligrosa, pueden haber en minería subterránea estallidos de roca, derrumbe, inundaciones y el trabajador expuesto a estas condiciones puede sufrir si ocurren estos fenómenos, puede incluso perder la vida. Entonces, la idea es tener equipo autónomo sin operador o equipos teleoperados, cosa que si alguno de estos fenómenos ocurre, no haya ningún trabajador que se vea afectado. Además, se busca mejorar la calidad del puesto de trabajo. Las condiciones, sobre todo en minería subterránea, de operar estos equipos son bien adversas, hay polvo en el ambiente, hay que viajar mucho para llegar hasta el interior de la mina donde se opera el equipo y el trabajador no necesariamente tiene que estar ahí cuando se usan estas tecnologías, sino que puede estar en la ciudad. Como ustedes saben que ocurre, por ejemplo, en el caso de Codelco con los centros integrados de operaciones que tiene el deteniente en Rancagua o el de DMH que lo tiene en el centro de Santiago. Por supuesto, no está toda la operación trasladada, pero sí parte de esta operación. Otra razón de por qué se busca usar estas tecnologías es porque sabemos que en los robots hay tareas que hacen mejor que nosotros los humanos. Y estas tareas son, por ejemplo, las tareas repetitivas. Entonces, cuando hay que hacer tareas repetitivas uno busca que hayan robots. También, a veces hay que tener detenciones por factores ambientales. Por ejemplo, todas las minas de arrajo que hubieran en la cordillera en Chile en invierno tienen que parar cuando hay nevazón fuerte, cuando hay viento blanco. Si uno usara estas tecnologías podría no necesariamente parar. Las personas salen de la mina, del rajo, pero el rajo puede seguir operando con equipos autónomos o teleoperados. Y además, los cambios de turno pueden ser más eficientes porque en realidad el equipo no tiene que hacer cambio de turno, puede seguir operando y el único momento en que hay que pararlo es cuando hay que petrolearlo. Finalmente, también, menores costos. El mantenimiento de estos equipos que, sobre todo cuando son vehículos autónomos teleoperados, es más efectivo y además usa menos insumos. O sea, el vehículo autónomo o el robot, el camión robot o el cargador robot, es un conductor que maneja de forma más suave. Es como un taxista que estuviera tratando de ahorrar benzina. No anda frenando y acelerando. Trata de manejar el vehículo suavemente. Y esto provoca que haya menos consumo como combustible y neumático que son gastos importantes en las faenas. Entonces, esas son las razones de por qué uno busca usar robots en la minería. Y quiero enfatizar que la primera razón es mayor seguridad y mejor salud ocupacional. En Chile han habido distintos tipos de usos de esta tecnología. Aquí puse tres grupos. Me voy a referir al primer grupo donde hay proyectos bastante emblemáticos que aparece aquí son los camiones autónomos que se comenzaron a usar a nivel mundial en Codelco. Primero hubo un año de pruebas en Raúl Mirotómich. Después en la mina Gaby desde el año 2008. Como digo, esto es algo pionero a nivel mundial. La tecnología fue desarrollada por Komatsu. Pero hoy en día se usa en bastantes lugares del mundo, especialmente en Australia. Y un aspecto interesante es que esta tecnología no pudo ser desarrollada sin la ayuda de Codelco, pero toda la propiedad industrial e intelectual quedó en la empresa que lo desarrolló. Una situación similar es con estos equipos que aparecen acá. No sé si ustedes los conocen, pero son los cargadores frontales de bajo perfil que se usan en minería subterránea. Se conocen como LHD. Estos también se utilizaron en forma autónoma en Teniente desde el año 2004. Hubo una pausa y el año pasado comenzaron a usarse de nuevo y fue el teniente el primer lugar en el mundo donde se usó esta tecnología. Ahora se usa en otros países. Lo que tengo acá agrupado son una diversidad de aplicaciones que hay en el uso de brazos robóticos en entornos adversos como fundiciones. Se utilizan por ejemplo para manipular cátodos, para despegar cátodos, para abrir el horno flash. Esos son entornos muy adversos, mucho calor, ácido sulfúrico con el aire o levantar los cátodos que pesan bastante. Entonces, el uso de esta tecnología permite que sean más eficientes estas tareas y por otra parte que los trabajadores no estén en estos lugares expuestos. Finalmente, un tercer ámbito es usar parte de los sensores desarrollados para los robots en hacer ciertas tareas. Por ejemplo, hacer levantamientos tridimensionales de los stockpiles. También hay bastante uso de esta tecnología en la actualidad en la minería. En la gente que investiga sobre minería y ve las tendencias en minería que en general hay pocas de estas personas en Chile son personas de Canadá, Australia, cuando hablan del futuro de la minería se habla mucho de la minería autónoma y la minería autónoma en palabras de esos investigadores es una minería sin persona o sin persona dentro de la mina. Y eso es lo que se ha venido hablando hace como 20 años. Ahora yo tengo aquí varias láminas que me voy a saltar pero la conclusión del análisis que está acá es que la minería autónoma no es posible con la tecnología que hay hoy en día. O sea, es imposible hoy que uno pueda pensar en una minería donde no haya personas dentro de la mina. Principalmente porque la gente se ha enfocado en ciertos procesos que son, por ejemplo, el transporte que es lo más fácil de automatizar pero hay otros procesos unitarios como la tronadura que estamos lejos que puedan ser automatizados. entonces las tendencias que se ven a futuro en minería son las mismas tendencias que se ven en la robótica en términos generales que son los sistemas colaborativos o la robótica colaborativa donde los robots o las máquinas robotizadas más que reemplazar a las personas lo que permiten es complementar la tarea de las personas. Hay tareas que hacen mejor los robots que las personas hay tareas que aún los humanos hacemos mejor. Entonces lo que se está viendo en otras industrias es que colaboren y el desafío aquí es que puedan colaborar en forma segura y esto es un tema importante cuando retomemos y cuando veamos esto de que si los robots nos van a quitar el trabajo a todos incluidos también a la gente que trabaja en minería la respuesta es que no esta es una de las razones. Pienso que Chile puede ser un líder mundial en estos desarrollos y para que ¿por qué puede ser un líder mundial? Porque la minería chilena es líder en el mundo en cierto ámbito ¿no es verdad? Entonces nosotros podríamos usar este hecho para tener desarrollos tecnológicos locales con proveedores locales lo que les estaba mostrando en estos videos cuando hicimos la pausa son automatización de estos equipos hechos por nuestro centro donde lo interesante que tiene fueron hechos con una empresa alemana la empresa alemana tiene los equipos y nosotros los automatizamos le damos la inteligencia y lo relevante de nuevo perdón lo relevante es que tenemos un foco en la mediana minería porque comúnmente todas estas tecnologías que se desarrollan por los grandes proveedores como Komatsu Sandvik Caterpillar etcétera están enfocadas en la gran minería que tiene necesidades distintas a la mediana minería y además no son tecnologías multimarcas sino que un cierto fabricante como Caterpillar fabrica los equipos y además los automatiza lo que uno busca es que los sistemas de automatización por un montón de razones que voy a explicar en un momento más los sistemas de automatización sean multiequipos entonces lo que tenemos en nuestro caso es que este sistema es multimarca multiequipos entonces llegando a la parte que quizás puede ser más interesante para ustedes ¿cuáles son los desafíos que tiene Chile en este ámbito? entonces obviamente el primer desafío es el mercado laboral hay muchos estudios que nos dicen que en términos generales y a nivel mundial las tecnologías robóticas y de inteligencia artificial nos van a quitar una parte importante de los empleos el 40% el 50% el 60% hay pronósticos bastante alarmistas en este ámbito y hay una cierta línea de análisis que es la que yo sigo que dice lo siguiente este tipo de fenómeno ha sucedido en el pasado aquí hay dos ejemplos cuando aparecieron los primeros automóviles también en esa época en Inglaterra a fines del siglo XIX causó mucho temor porque había mucha gente que vivía en torno a la industria de los coches el cuidado de los caballos la alimentación de los caballos etcétera y decían van a haber muchos desempleados pero vino la industria automotriz su auge y vemos que hoy en día genera mucho empleo no solamente la fabricación de automóviles sino que la reparación de automóviles revisión técnica etcétera o sea hay mucho empleo alrededor de la industria automotriz lo mismo sucedió en el caso de la computación también se pensó cuando aparecieron los computadores personales que iban a quitar muchos trabajos a personas como las que hacen tareas de secretariado pero vemos que hoy en día la industria de la computación genera mucho trabajo entonces si uno hace este tipo de análisis lo que ve es que siempre que se han producido estos grandes cambios tecnológicos se han perdido cierto tipo de trabajo y se han creado otros trabajos lo que quizás hace diferente a este cambio tecnológico actual es que la transición va a ser muy rápida entonces como la transición va a ser muy rápida son las mismas generaciones las mismas personas que van a haber perdido sus trabajos y que no van a encontrar trabajo equivalente para las nuevas tecnologías entonces esto hace que sea extremadamente importante el formar a los futuros y a los actuales trabajadores en estas nuevas tecnologías formarlo o capacitarlo o sea es muy importante que primero en términos generales nuestro niño en el colegio en el jardín infantil en la ancianza media etcétera conozcan estas tecnologías las sepan usar pero también los trabajadores y en el caso de los trabajadores son los futuros trabajadores o sea cuando se forme a los profesionales de la minería o a los técnicos de la minería que se los forme para poder usar estas tecnologías y a los actuales que se los capacite me parece que esto es algo importante y que no tengo claro quién el país se esté viendo y esto como digo aplica a toda la industria en particular a la industria minera otro tema importante también de este ámbito es que es lo que veíamos de por qué se usa la robótica en minería comúnmente estos cambios tecnológicos lo que han producido es que han liberado a los humanos de tareas ingratas antes de que partiera la primera revolución industrial los trabajadores trabajaban siete días a la semana después pasaron a trabajar seis después cinco después de trabajar cuarenta y cinco horas después de trabajar cuarenta horas y cada vez hay menos trabajo y cada vez las tareas más ingratas las asumen las máquinas así que esto también es algo que pienso debe ser tomado en cuenta no sé si hay alguna pregunta sobre esto paso al siguiente tema ya después la pequeña y la mediana minería todas estas tecnologías que yo les he mencionado se usan principalmente en la gran minería entonces todos los beneficios que yo les comenté como alejar a los trabajadores de tareas peligrosas es en la gran minería mayor productividad en la gran minería menores costos en la gran minería entonces el desafío que nosotros tenemos pienso en el país es que estas tecnologías no solamente lleguen a la gran minería donde no hay que hacer ningún esfuerzo para que lleguen porque hay mucho financiamiento ¿no es cierto? sino que el desafío es que lleguen y se utilicen en la mediana minería primero y después en la pequeña minería un desafío después la industria nacional de proveedores lo que a nosotros nos gustaría es que estas tecnologías sean provistas por proveedores locales pero hay un desafío y el desafío es la interoperabilidad y la estandarización ¿qué es lo que es esto? si uno analiza otras industrias tecnológicas en el pasado lo que ve es que por ejemplo la industria de la computación sufrió un quiebre tecnológico en los años 80 cuando se estandarizó cuando uno tiene un computador como este que yo tengo acá que es un Apple lo único que tiene de Apple es el diseño y el logo de Apple todos los componentes lo hacen un montón de empresas distintas de un montón de países distintos los discos duros lo hacen en Japón las memorias lo hacen en Taiwán el conector USB lo hacen en otra parte la pantalla lo hacen en otra parte entonces son un montón de empresas en distintos lugares del mundo que lo fabrican y se ensamblen en algún lugar como China porque tiene bajos costos entonces eso es posible solo porque hay estandarización antes de que existiera la estandarización y la interoperabilidad de los componentes la industria se desarrollaba en forma lenta y los computadores eran caros lo mismo pasa con los teléfonos celulares los teléfonos celulares hoy en día cualquier persona que esté en el colegio o en la universidad puede hacer una aplicación y venderla y hacerse millonario ¿no es cierto? o no millonario pero hacer una aplicación pero eso solamente es posible porque este sistema está estandarizado se sabe cómo funciona el software entonces yo no necesito no hay una barrera como que lo único que puede hacer aplicaciones sea Apple o el fabricante X sino que cualquiera lo puede hacer entonces la estandarización es importante lo mismo el último ejemplo en el caso de los automóviles el automóvil que sea supongamos que uno dice tengo un Mercedes Benz en realidad lo único que hay de Mercedes Benz en ese auto es el motor Mercedes Benz todos los otros componentes lo hacen un montón de empresas diferentes los espejos los frenos ABS el embriague etcétera entonces a uno le gustaría que esto mismo suceda en la minería en el ámbito de la automatización y la robótica de tal forma que empresas chilenas puedan proveer ciertos servicios ¿por qué? porque uno cuando hay estandarizaciones de interoperabilidad las empresas se pueden especializar lo cual provoca que el desarrollo tecnológico sea más rápido que la industria sea más competitiva que haya menores costos y que haya menores barreras de entrada el problema que hay hoy en día es que los únicos que pueden robotizar o automatizar equipos son los propios fabricantes de los equipos entonces una barrera de entrada para los proveedores chilenos este también es un ámbito que habría que abordar en algún momento a nivel país y lo último es que el capital humano y la investigación y desarrollo yo lo he dicho aquí varias veces pero creo que existe una oportunidad de ser líderes mundiales en robótica aplicada a la minería pero esto para que se produzca además de todos los otros aspectos que mencioné uno tiene que invertir más en investigación y desarrollo aquí aparecen países del OSD en rojo los que hacen temas relacionados con minería o con desarrollo de equipos mineros aquí está el porcentaje del PIB que invierten en ciencia y tecnología ustedes todos lo conocen seguramente mejor que yo el que invierte menos es Chile cero treinta y tanto frente a otros países que invierten dos coma algo pero además no es solo el porcentaje sino que el PIB es más grande entonces invierten más porcentaje de una bolsa de dinero que es mucho mayor entonces ¿qué hacemos? obviamente nosotros no vamos a poder invertir lo mismo que invierte Finlandia en ciencia y tecnología o que Suecia o que Japón pero lo que se requiere es una política que tenga ciertas prioridades lo que hacen los países pequeños en el mundo es que se especializan ¿en qué ámbito se debe especializar Chile en cuanto a desarrollo tecnológico? en los ámbitos en los que en los ámbitos que son importantes para su economía ¿cuál es el principal ámbito? la minería entonces yo creo que también hay que especializar el capital humano que tenemos en el ámbito de la ciencia y tecnología y las actividades que realizamos